materiales que vamos a necesitar son 6 tales de 25 centímetros de largo por 4 centímetros de ancho también vamos a necesitar acrílicos pinceles unas rositas acá abajo en la cajita de descripción le voy a estar dejando un link para que vayan y vean el vídeo de cómo hacerlo también vamos a necesitar unas hojitas de papel un listón un brochecito una lija para madera dos clasancitos pegamento para madera y unos clavos o lo que quieran para decorar comenzamos dejando nuestras tablas para luego poder pintar ya terminamos de dejar todas nuestras tablas así que ahora vamos a pasar a pintarlas asegúrense de colocar algo abajo para no manchar nada yo a las tablas le voy a dar una mano de pintura blanca todas para que luego el color que le voy a poner resalte más y Gracias por ver el video. Ahora que todas las tablas están secas vamos a pintar con el otro color que dije anteriormente. Si quieren que el color resalte más denle en dos o tres manos de pintura. Pero solo vamos a pintar cuatro tablas de rosado y las otras dos de blanco. Ahora pasamos a armar nuestro colgante. Ponemos las dos talitas blancas abajo haciendo como de base así como están viendo y las otras cuatro arriba. Y lo van a pegar con el pegamento y luego lo van a clavar unos clavitos para reforzar bien. Bueno ahora llega lo lindo que es la decoración y en este momento pueden decorarlo como más les guste. Arman así como están viendo. Le van a poner las hojitas ahí en la esquina como están viendo y le van a pegar las rosas encima. ¡Gracias! Si quieren le pueden colgar una foto o escribir algo y de todas maneras va a quedar lindo igual. Así va quedando y siguen decorando como están viendo. ¡Gracias! ¡Gracias!